Esta semana que es la semana de... es conocida como la pasión de Jesús. La semana final de su vida como hombre, después el tú más tiempo entre nosotros. Como 40 días más, pero ya como el Dios resucitado. La Biblia nos enseña que en varios pasajes de la vida de Jesús, a pesar de su limitación humana que él eligió vestirse y tuvo momentos de inspiración divina y de revelación del Espíritu Santo, mostrándonos que el hombre que vive realmente en el Espíritu va a tener comunión con Dios y Dios le va a guiar. Jesús tenía detalles de su vida y decía cosas, como la que le dijo a Natanael, te vi cuando estabas debajo de la higuera y dice, ¿cómo me puedo ver si no me estaba acá? ¿Verdad? Ese tipo de revelaciones, de direcciones del Espíritu Santo y que mostraban la perfección en el caminar de Jesús con Dios. Jesús se desvistió de lo que era de Dios en la tierra y vivió como... nos mostró cómo hubiera sido la historia si el hombre no hubiera caído. Él fue el segundo Adán, como dicen algunos estudiosos, ¿no? El perfecto, el que no pecó y en un mundo pecaminoso, ¿no? Yo una vez leí una frase que... Las circunstancias no hacen al hombre sino la pureza de su corazón. Al fin y al cabo, Adán cayó en el paraíso y Jesús venció en el desierto. Y en esa capacidad de Jesús hay una historia que se conoce pero que a veces hay detalles que no les damos la atención que merecen. A mí me gustan los detalles. Yo sé que a José también le gustan los detalles. Dos por tres estamos ahí debatiendo sobre cosas que capaz que nunca se hablaron, ¿no? O que nunca se... uno se pone a pensar. Hoy todas las iglesias, no sé si todas, pero el 99,9% van a estar hablando de la entrada triunfal a Jerusalén. Y es una historia apasionante que a mí me gustaría darle todo el tiempo que necesita. Y la vamos a ver porque en nuestro estudio de la Biblia vamos a llegar al punto donde vamos a estudiar con detalle toda la semana, no importa en qué fecha del año sea o en qué año nos agarre. Pero esa semana es espectacular. De hecho, la tercera parte de Mateo y seguramente de Lucas también estoy pensando ahora a partir del capítulo 19. No sé si la tercera parte, pero la cuarta parte de Lucas gran parte del libro de Juan es escrito en la última semana de Jesús a partir del capítulo 13 de Juan. Pero hay un detalle que a mí me gustaría reflexionar hoy con ustedes. Es el detalle del asna. Más allá de lo que significa y del asna en sí, se dan cuenta que Dios siempre nos ha mostrado a través de los detalles en su elección de las cosas. Jesús nació de una mujer virgen. Se montó en un asna que nunca había tenido montura. Fue puesto en una tumba que nunca había tenido montura. El concepto de santidad de Dios es justamente eso. Santidad es separado para Dios. Es el concepto de las cosas que se rinden completamente a Dios, que Dios es separado para el uso exclusivo de Dios. La santidad no podría ser impecabilidad porque no existe el hombre fuera de Jesús que la vivió. La santidad no es impecabilidad ni la perfección que Jesús pidió de corazón. Tampoco puede ser impecabilidad porque la impecabilidad está fuera del lenguaje humano. O sea, existe en el vocabulario, pero no en la práctica. Entonces, en ese entendimiento y desde esa perspectiva, uno llega a la conclusión de que Dios sabiendo nuestra imperfección, pedirnos perfección o sabiendo nuestra incapacidad de vivir completamente sin pecado, pedirnos que vivamos en santidad, parece una utopía, pero yo no creo que es una utopía, sino que Dios está apuntando hacia la intención del corazón que se separa para Él. Y en la vida de Jesús, vemos muchos casos, y yo cité algunos, en los cuales esa acción de Jesús de vivir separado, de vivir consagrado, de vivir completamente rendido. Y hay un acto de obediencia en este pasaje entre todas las cosas que sucedieron, el cumplimiento de la profecía de Zacarías, la realidad de Jerusalén, el desentendimiento de la revelación de Jesús. Recuerden que Jesús hasta ahora les ha dicho a la gente que no le digan a nadie quién es Él y lo que ha hecho, pero ahora se revela públicamente como el Mesías. De hecho, cuando le piden a Jesús los fariseos y los líderes religiosos de la época, a que haga callar a la gente, Jesús citando, parafraseando también un verso hebreo de la propia palabra de Dios, creo que en Habacuc, Él dice, si esto se callare, las piedras clamarán. Las piedras clamarán. O sea, diciendo, ahora llegó el momento de que proclame. Incluso, ellos están citando uno de los salmos más mesiánicos que existen en las Escrituras, el Salmo 118. Y entonces, usando palabras específicamente expuestas por David en un acto profético, en una de sus canciones, y proclamando la verdad mesiánica de Jesús, que para mí es espectacular cómo estando tan cerca y diciendo tantas cosas que son ciertas, tú podés estar tan lejos de la verdad. Es una cosa tan fuerte. Por un lado, tú tienes un pueblo que hace una proclamación pública al estilo de un rey. Fíjense que Jesús bajaba, venía del Monte de los Olivos, venía de Betaña. Te estás hablando de de una caminata que no es grandísima, pero que es cubrir un kilómetro y más o menos y pico hasta que llegara a la puerta oriental, la puerta que daba a la espalda del templo, y entrar a la ciudad. Estás hablando de muchísima gente, muchísimas palmas, no fueron dos cuadras, y multitudes gritando, sana, bendito, el que viene, en el nombre del Señor. Lucas agrega un poco el parte de la proclamación de gloria de Dios en las alturas, etc. Hay una multitud entera que está diciendo algo correcto, ¿verdad? Como la mujer aquella poseída por el demonio que salió al encuentro de Pablo, diciendo, estos son los hijos que anuncian el sendero verdadero. Todo lo que dijo la teología estaba perfecta de la mujer, pero venía de parte del propio diablo y mandan callar al demonio. Y había una multitud. En medio de esa multitud hay un griterío, hay un éxtasis, porque proclaman la verdad, pero esperan una cosa equivocada de Jesús, que Jesús nunca se la va a dar. Tan desilusionados quedaron que unos pocos días después lo van a mandar a matar. En medio de todo eso, Jesús, la Biblia nos cuenta que Jesús llora por Jerusalén y dice algo fantástico, si tan solo conocieras lo que este día es para tu paz. El concepto de la paz de Dios es tan grande, nosotros estamos estudiando Mateo 10 y vemos que Jesús les ordena a los discípulos cuando llegan a una casa que declaren la paz de Dios sobre aquella casa, que busquen gente de paz en la ciudad, increíble. La importancia de la paz de Dios en el desarrollo o en el cumplimiento de la obra de Dios en la vida del hombre. Una de las grandes obras de Dios en nosotros es que la paz de Dios reina en nuestras vidas y Jesús llora porque Jerusalén no está entendiendo y recuerden que estamos en el mismo acto en el que Jesús está caminando y ya está preparado el gran desfile y todas las demostraciones de admiración pero no de adoración de admiración pero hubo un acto de adoración en medio de todo eso. Y a mí me hace reflexionar muchísimo este hecho de la iglesia moderna y todas nuestras expresiones públicas tan fáciles de aprender y nuestra incapacidad de llegar a las obediencias y a las verdades íntimas de lo que nosotros vivimos. Y ustedes dirán ¿dónde esto quiere llegar? Quiero llegar a un dueño o dos algunos evangelios están en plural Jesús dice cuando entren en la ciudad van a encontrar un pollino hijo de Asma sobre el que nadie se montó nunca jamás desátenlo y tráiganmelo y si alguien les pregunta ¿qué están haciendo? ¿por qué lo están desatando? díganle así de simple sin explicaciones sin profecías sin palabras leídas sin historias futuras sin esto es lo que va a pasar ni revelaciones como no se las dijo Dios a Job ni se las explicó a Abraham ni le explicó a David por qué ni nada no le explicó a José por qué tenía que pasar 12 años ni le dijo a Moisés por qué eran 40 años en el desierto antes de hacer su voluntad así es Dios la verdadera adoración y la verdadera proclamación y la única entrada verdaderamente triunfal la Biblia nuestra y los expertos eruditos llaman la entrada triunfal porque realmente es una entrada triunfal en términos humanos pero qué gran qué gran derrota para aquel pueblo fue esa entrada qué gran humillación pública qué peso contra ellos dice que amontanamos ascuas de fuego ¿no? entrar al día de juicio cuántas ascuas de fuego se amontonaron en aquellas cabezas que vieron al Mesías caminando cumpliendo la profecía y no pudieron ver lo que ese Mesías realmente era y lo que quería ser pero hubo uno o dos hombres en algún punto de la ciudad seguramente conocían a Jesús de antes porque ni siquiera le dijeron Jesús lo necesita le dijeron el Señor lo necesita ahora yo quiero preguntarte si alguien no va y viene en el auto que todavía nadie se ha montado todavía lo compraste para un día especial para un momento especial en un momento especial y viene alguien se monta lo prende y te dice ¿qué estás haciendo? te dice el Señor lo necesita a menos que tú realmente tengas claridad de quién es ese Señor y quiénes son esos enviados no se lo vas a dar ¿le preguntaba Paco o Juan Luis? exactamente exactamente y ahí hay es un hecho casi insignificante no hay cantos no hay palmas no hay exaltación no hay fiesta no hay gritos no hay proselitismo no hay nada es un hombre o dos es un asna un pollino que nadie lo ha montado todavía o sea es algo especial guardado para algo vienen dos de los discípulos de Jesús y le dicen no le dicen nada lo desatan y se lo van a llevar ni siquiera le van a pedir permiso ¿por qué no le van a pedir permiso? y ese es un concepto que nosotros no terminamos de entender y ahí es donde está mi reflexión esta mañana y me entiendo unos minutos y les prometo que se los descuento del final pero es importante que pensemos en esto juntos nosotros vivimos nosotros vivimos en una cultura eclesiástica y cristiana donde hemos invertido en algunos puntos los papeles en cuanto a la obra de Dios por nosotros como si nosotros fuéramos en última instancia el centro del universo donde todo sucede por causa de nosotros y por amor a nosotros y de alguna manera Dios está sometido y obligado a nuestra felicidad a nuestra bendición a nuestra realización personal porque le hemos hecho a Dios el favor de que lo hemos aceptado cuidado que hemos aceptado al Señor él nadie lo había aceptado en toda la historia de la creación pero resulta que los cristianos evangélicos del siglo XX y XXI hemos aceptado a Jesús y por eso Jesús nos da todo nos bendice vive por causa nuestra nos tiene que dar explicaciones de todo lo que hace y cuando hace algo que no nos gusta aunque el domingo tiramos palmas y cantamos osana y bendito al viernes nosotros lo dice volvemos contra el Señor y así no me da nada en una cultura humanista y dentro de la iglesia que el hombre es el centro es más nosotros nos sentimos que honramos a Dios cuando le decimos transformame tocame hazme una persona grande llena de la gloria de Dios que sane a los enfermos es todo un orgullo interno que ni siquiera identificamos y que tiene invertida esta verdad absoluta del Evangelio que nos enseña que todo fue hecho por Jesús para Jesús y de Jesús o sea Él es el centro absoluto de todas las cosas y en medio de toda esta pernofernalia que hemos elevado donde nos sentimos que servimos a Dios porque cantamos una canción el domingo porque vamos hay gente que siente que sirve a Dios porque viene a un culto gente que siente que soy lo máximo porque el domingo fui y me emocioné y canté aquella canción y le decimos al Señor hoy te entrego mi ser aunque en las 5 minutos Dios nos va a necesitar le vamos a negar 5 dólares al hermano pero te entrego mi ser te doy todo somos Jerusalén somos el pueblo de Jerusalén y todos los vecinos porque no se olviden que Jerusalén en la Pascua no estaba habitada solo por por la gente que vivía residentes de Jerusalén para decirlo correctamente sino de toda la zona y bastante lejos algunos proclamando Hosanna bendito el que viene en el nombre del Señor que tanto a veces se parece eso a nuestros cultos repletos de emocionalismo de gritos de lloro levantamos la mano hablamos en lengua zapateamos danzamos para el Señor otros más tradicionales con caras bien serias y con una actitud solemne pensando que a Dios lo van a impresionar no sé si por su silencio su seriedad no estoy diciendo que esté mal pero si el corazón no está transformado ¿qué pasa cuando vienen los discípulos y van a desatar el pollino? ¿qué pasa cuando Dios dice ahora es tiempo que me des algo precioso sin explicaciones sin previo aviso y sin permiso? ¿qué pasa cuando llega el momento de desoltar? ¿qué pasa cuando Dios se siente en el derecho de usar algo que tú pensabas que era tuyo y que quizás Él mismo te lo dio porque tú se lo pediste a Él ¿qué pasa cuando el Señor recuerde lo que significa Señor Adonai o sea por encima de todos y de todo Señor dueño amo el esclavo hay una canción muy linda que cita un salmo que dice así como Él está el esclavo en los ojos del esclavo puestos en las manos de quien es su Señor porque el esclavo no sabía si venía castigo o premio siempre estaba mirando las manos de su Señor porque pertenecía a esa no tenía derecho ni de levantar la mirada a los ojos entonces solo miraba las manos si la mano venía extendida en favor bien si venía con el látigo castigo y entonces en esa cercanía que Dios nos ha dado en ese amor que nos ha mostrado que nos llama amigos que nos hace sentar en la mesa de hijos nos hemos olvidado de que el Padre el Señor el amigo sigue siendo el Rey tú puedes ser mañana muy amigo de Donald Trump y todo pero cuando tú entras a la Casa Blanca no puedes entrar de la manera que quieras tratándolo como se te antoje y haciendo lo que se te da la gana porque son dos cosas diferentes tu amistad con él pero la realidad de que él sigue siendo el presidente al cual tú le debes respeto y honra por dirigir a tu país en esa distancia es infinitamente superior al lado de la realidad del Rey y a mí me entristece sinceramente lo digo ver que repetimos la imagen del domingo de Ramos como lo llaman por las hojas de palmas y demás que son una tradición católica que otra cosa el domingo de la de la entrada triunfal pero hay muy pocos triunfos ahí es cierto Jesús fue proclamado y eso era lo que Dios quería hubo un testimonio público de que Jesús era el Mesías eso los hizo más culpables no menos no nos ayudó en nada solo sabían más exactamente solo sabían más o sea tenían más condenación exactamente por eso Jesús no pudo contener las lágrimas Jesús no lloró por el hombre que le dio el supo lleno no hay más testimonio de él no sabemos ni su nombre solo sabemos una cosa que la poca adoración que hubo sino la única la dio un anónimo que lo único que hizo fue no hacer nada no renegar no protestar no salir corriendo Jesús es mío es lo único que tengo pensaba venderlo tú me lo diste hay un millón de cosas que se nos pueden ocurrir no dijo nada solo cerró su boca y dejó que el Señor tomara lo que era de él es el único acto de oración que ustedes van a ver el domingo sin embargo la mayoría se van a concentrar en las palmas y en el bendito y en el santo y no está mal que cantemos y que alabemos y que nosotros a la luz de la verdad le digamos hoy con fe con respeto con adoración bendito el que viene en el nombre del Señor aunque nosotros deberíamos ya decir bendito el que vino pero déjenme decirles que seguimos seguimos equivocados seguimos concentrados en las palmas en los gritos en las canciones en la bulla en el emocionalismo cuando una persona siente la necesidad del culto siente la necesidad de Dios o del momento ¿qué es lo que extrañamos? ¿qué es lo que necesitamos? ¿es realmente Dios nuestra necesidad primaria? ¿es la voluntad de Dios? ¿son esas palmas realmente que ponemos los domingos y que extendemos y proclamamos y nuestras canciones cada vez más románticas y líricas y celestiales son realmente la expresión de un corazón que cuando Dios viene y toma a mí me costó decírselo pero a una madre que había perdido a su hijo que no entendía los porqués lo único que le pude decir fue Dios no tiene por qué darnos un porqué Dios no se debe a nosotros nosotros no debemos a Él esto no es acerca de nosotros nosotros le debemos un porqué a Dios no Dios a nosotros ¿por qué nos fuimos? ¿por qué dejamos que esto termina así? ¿por qué no volvimos antes? ¿por qué no nos arrepentimos antes? ¿por qué no le buscamos antes? no somos nosotros los merecedores de un porqué sería Dios en todo caso Dios tiene el derecho de tomar lo que sea porque en definitiva todo es de Él hasta aquello que te has apoderado fervientemente como tuyo y le has puesto tu nombre y a nosotros en este lado de la vida nos encanta ver nuestro nombre en las cosas que tenemos para darnos ese sentido de posesión cuando en la realidad Pablo nos dice en una frase sencilla porque no sois vuestros para llegar al punto verdadero de esto ni siquiera ustedes son de ustedes imagínense lo que tiene pregúntale a Job exactamente si tienes alguna duda pregunta casualmente fue lo que citamos esa vez y todo el mundo termina ahí porque Job que nunca recibió un porqué de Dios by the way dígase de paso leanlo hasta el final y lean todo lo que se pueda leer sobre las escrituras a Job solo le tocó entender del otro lado de la vida donde nos tocará a todos pero aquí los porqués nos han detenido de poder rendirle a Dios y si quieren un porqué se los voy a dar porque Él es digno de hacer lo que sea con nosotros Él es digno de nuestra vida nuestra muerte nuestra entrega nuestros pollinos nuestra alma y todo lo que venga por añadiduras Él es es digno y yo necesitaba hacer esta reflexión y de hecho esta reflexión la quiero postar también con nuestros videos porque no podemos seguir engañados no podemos seguir pensando que la adoración se dio en un kilómetro de hojas de palmera y de otras plantas y etcétera etcétera con proclamaciones bonitas y teológicamente correctas pero corazones a kilómetros de distancia de la verdad a kilómetros de distancia del entendimiento y de repente en medio de todo eso un hombre que no necesita explicación ni paga ni favores ni necesita que Dios le prometa que le va a dar 100 más que generalmente es la razón por la que damos si Dios me da 100 por 1 como si Dios fuera un banco ¿no? Bank of God lo único que necesitó saber era ¿qué? el Señor lo necesita así nada por mí es suficiente exactamente es suficiente para Él es suficiente para ti ¿por qué me sacaste esto? porque el Señor no necesita ¿por qué permitiste la muerte del justo? porque el Señor la necesita esa es adoración esa es la única adoración que van a encontrar en este domingo quiera Dios que sea la que cada uno de nosotros decidamos vivir amén y en esa actitud me gustaría que celebráramos esta mañana pero celebremos la verdad que celebremos juntos la posibilidad de que hoy a través del sacrificio de Cristo podemos acercarnos con confianza y ofrecerle nuestra vida esto de ofrecer nuestra vida no es el acto nuestro no es un favor que le hacemos a Dios es un favor que nos hacemos a nosotros tú tienes yo tengo el privilegio y la gracia y la bendición de acercarte confiadamente de no ser consumido en ninguno de los pasos que te llevan al trono de Dios y que debería ser consumido porque estaban plagados de juicios en contra tuya y en contra mía y que fueron apagados el fuego de la ira de Dios se apagó con sangre de su propio hijo entonces te pavimentó un camino de gracia que te permite llegar a la misma presencia de Dios pero no para sentarte y decir ¿qué hay de nuevo? ¿qué más me vas a dar? como un hijo o un siervo soberbio que debería ser borrado de la faz de la tierra sino como un hijo o un siervo que entiende que ese sacrificio te da la posibilidad de llegar y decir ¿qué más puedo ofrecerte? dame el privilegio de ofrecerte mi vida no tienes que darme ni explicaciones ni ciento por uno además si no me das nada es igual tú eres ti entonces ahí sí proclamar bendito santo osana porque todo lo que tiene que hacer aún así inútiles exactamente o sea que si no lo hace está peor que eso todavía ni inútil se te puede llamar imagínate que más que estás así que vamos a orar y darle gracias a Dios por esta mañana y juntos poder en esta actitud que estamos decirle Señor aquí estamos es lo que somos no somos una multitud en un kilómetro poniéndote y gritándote y proclamándote pero somos un grupo de gente que te puede decir ¿qué necesitas de nosotros? aquí estamos amén